Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es básicamente para presentar esta composición mía, que se llama Pizza Jazz Café, en nombre del Pizza Jazz, el Pizza Jazz Café de Adrián Escamilla, y en Portales, el cual para mí es el lugar de jazz más importante de esta ciudad, de la Ciudad de México, y de México, por lo tanto, entonces, suena así. Ah, bueno, esta composición tiene elementos que yo he escuchado, bueno, más o menos de todo lo que ocurre, de todo lo que ocurría antes, y al parecer seguirá ocurriendo respecto de un tipo de composición, pues, de lo que más o menos ahí suena, pero también en especial de lo que he escuchado, del estilo de componer de Adrián Escamilla. Entonces, suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí básicamente... Este tipo de acordes, como lo que he escuchado, repito ahí en el lugar, aquí ya se empieza a descomponer en mi... Pone cosas que a mí me gustan, el aumento de la séptima mayor, este pasaje, este acorde, y ya por ejemplo esto, ¿no? Ya es... Este... 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 este acorde tenemos el menor 7 aumentado es básicamente un acorde guitarrístico tipo Holsworth este tipo de progresión también aquí por ejemplo para los solos ya esto va distribuido tal cual cada acorde dos tempos, etc y bueno ya termina como que regresando al head al dacapo y termina así tal cual como comienza, nada más que ya luego con esta estos acordes aquí al final para hacerlo de un color como familiar y bueno eso es todo, tengo también ya el tema del blues el blues en fa con los acordes tal cual los acordes los generales es decir el que lleva el si un si disminuido por ahí y con el turn around el menor 7, re 7, sol menor 7, 2, 7 pero ese lo voy a postear en otra en otro momento todo el mundo